Muy buenas gente, muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí pasando un poquito de calor Que hace bastante calor aquí todavía, la verdad Dicen que van a bajar las temperaturas, pero estoy pasándolas fatal Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis por ahí? Esa people A ver, ¿qué hay por aquí? Me voy a sacar esto Bueno, estás, estoy lleno de peña A ver, unos saluditos Adrián, Aquilex, Atila, Andres, Avocado, Closendo, Commander Rock, DigiCounter, Doctor Wicker, Dragon Rock, Constancio, Feperick, Inwell, etc. Soy mucho, me creía que había menos Muchas, muy buenas tardes a todos ¿Qué tal? Bueno, pues estoy aquí Que no sabía que me fuera a caer Ya, pero bueno, me han dado la beta Y vamos a hacer un poquito de remembering ¿No? De lo que era esto A ver Voy a probar Los primeros niveles en directo Los voy a probar en un server PVE No tengo ganas de historia, la verdad, ahora mismo Así que no he creado ningún personaje todavía Si, me la han dado esta A ver, yo la he visto hoy Ayer me tuve que acostar temprano No estuve por la noche Que es lo habitual que yo esté por la noche Pero ayer no pude Y me acosté temprano Entonces, yo la he visto esta mañana Cuando he vuelto de lo que he tenido que hacer Que ha sido sobre la 1 o así Y la he visto, la tenía en el launcher Puede que me la dieran anoche Que es el horario americano Pero eso lo desconozco ahora mismo, la verdad Yo os preguntaría Os preguntaría que queréis que me haga Pero me veas un mago Que es prácticamente lo único que he jugado Durante toda mi época de juego He jugado más clases Pero vaya, es lo que me gusta Si, si, vaya A mi me vaya a ver jugar mago Eso está claro, vamos Otra cosa imposible Otra cosa imposible Vale, pues nos vamos a crear un mago Y ahora la raza Mago A ver, es que os explico Yo empecé jugando en la Classic En la Horda Y empecé jugando un brujo Pero eso fue el primer, primer, primer contacto Por mis amigos Los que me metieron Pues estaban en la Horda Todo el grupo de amigos y tal Nadie sabía lo que era esto Y nos metimos ahí Pero ya después Después de subir el Bruja a 60 Y darme cuenta Que mis amigos Que eran muy malillos No había mucho que hacer Pues acabé encontrando nuevos amigos de juego Y me acabé yendo a otro server Y ahí esos amigos eran alianzas Y ya me creé mi mago Mi mago En aquel momento humano Pero después sí o no Durante mucho tiempo Entonces Os voy a dejar elegir A ver Esto como se hace Una extra o por de esta Si mago o humano O sea, si Si mago o humano A ver Esto se comparte Vale aquí A ver Votad Muy buena Volkan ¿Qué tal? Coño Broifer En cero tolerancia En la Gamma Gun Claro que lo recuerdo Era ahí Cuando yo llegué Yo estaba en un server Y con el Warlock Horda Y yo Me emigré precisamente A Gamma Gun Y claro que os conocía Era ahí De los tops Del momento Pues ya ves Va ganando el humano Bien, bien Voy a seguir Mis orígenes Ya ves Fal letal Habrá que crear Insomnio En la Clash Bueno Ahora se ha igualado Venga Apotad un poquillo más Bueno El nombre No creo que me lo haya quitado nadie Que va Melan Estamos loco Yo no vuelvo A pegarme Ocho meses Tío En Moltencore Como me pegué A ver Supongo que hoy día Sería distinto No te vengas Ocho meses Con la experiencia que hay Pero No yo Seguiré Ya prácticamente Ya no puedo Ni raidear En el Live Como para Raidear En la Clash Jugaré la Beta Y después A ratito Me subiré Mi personaje En Clash Y para tenerlo ahí Por lo que pueda Ir surgiendo Y para hacer cosillas Pero Me temo Que eso ya queda Fuera del tiempo Que yo tengo Tío Que votee Alguien más Porque está empatado Joder Métrica y lírica De sabios y nobles Que época Fueron mis Fueron mis gemes Porque antes de Bueno Antes de montar No Justo cuando me migré A Gamagán Yo La guil que entré Sabios y nobles Y ahí estaba Lírica Y métrica Que bueno Eran los GM GM oficial O Para el caso Pero no llega Raidear con sabios y nobles Nunca Yo entré En la Raide insomnio Lo que pasa Que originalmente La Raide insomnio Fue creada De forma Fuera de las guil No había guil Era simplemente Un grupo de locos Que nos reuníamos A la una de la madrugada El horario era De una a cuatro De la madrugada Era para gente Que teníamos Unos horarios Muy difíciles Y al mes Al mes Empezó O al mes O antes Empezó Eso ya tiene problemas Lo típico Ya sabéis como va En la Raide Más si no hay Un compromiso De una guil detrás De amistad Eso se iba Allí al carajo Y me dijeron De cogerla La cogí yo Y ya después Montamos lo que es la guil Nos cambiamos Pero bueno Estuve un tiempo En sabio y noble Todo el leveling Y después Un poquillo Conocí mucha gente Allí Vale Bueno Pues Mago humano Ha ganado Lo siento Por los gnomos Lo siento Por xgb Pero Voy a intentar Recrear Misiprakis original Este era Misiprakis original En la Classic Bueno Vámonos Para adentro A ver Que yo cuando Empecé a jugar World of Warcraft Bueno No sé Lo mismo No tenía pelo Yo creo que algo Tenía ¿No? No No Que va Yo ya no tenía pelo No No tenía pelo Cuando empecé a jugar World of Warcraft Pero se me había Caído hace poco Todavía yo tenía Le tenía un poquito De cariño Que tal Galea Muy buena Spooky Mylon Marcel Que tal Hermes 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 El mensajero Bueno Tanto como Hardcore No Raidee Siempre 5 días 3 horas A la semana Yo eso no lo considero Hardcore Esperar el horario Más Normal Dice Melan Estás tú que va a haber Más de 2 o 3 mil españolas En Classy Si en Retail Las de 20 Aguantan poquísimo No me quiero Imaginar 40 Y más si quieren ser españolas Ah bueno Has dicho españolas Si españolas Ni de coña Eso va a durar poquísimo Pero bueno Oye Con que haya una Yo me conformo Los gráficos de Classy Siempre eran estos Bueno Los modelos Si Lo que pasa Lo que pasa Es que Tenéis que pensar Que antiguamente Me he hecho un guerrero ¿Qué coño dices tío? ¿Esto qué es? ¿No tenías seleccionado más o no? El tema de la Classy Que se ve ahora distinta Se ve mejor Es porque antiguamente Los ordenadores Eran peores Las tarjetas gráficas Eran peores Todo lo que son Los niveles gráficos Eran menores Eran menores Y esa particularidad ¿Vale? Esa particularidad La han mantenido Humano Masculino Pero es que se me cambia Lo que es esto Entonces Esa particularidad La han mantenido Pero Pero claro Al tener más niveles De detalle Yo lo he puesto Al tope De máximo Con una Imagínate Una 1080 GTX Hoy día Y un i7 Pues Es lo que hay Se ve mejor Se ve mejor Y ese es el problema Que Bueno No es un problema Sino lo que la gente le nota Pues que es un poquito Más bonito ¿No? Juega mi rostro Buenas manu Galeas ¿Qué tal? ¿No crees que deberían meterle El motor gráfico del retail Pero dejar el modo de juego Del classic? El juego subiría muchísimo Mi gusto Bueno Pero eso es que creo Que es lo que hay ¿No? El motor gráfico del retail Es decir Que se puedan poner Los niveles gráficos Más altos Pero El modo de juego Sigue siendo el del classic Y los modelos incluso Del classic No te entendí Me voy para abajo Que ya no Que ya se me han ido De resolución Ahora mismo Lo estáis viendo Bueno Vosotros lo estáis viendo A 1080 Porque está rescalado Yo lo estoy viendo A 2K Porque tengo un monitor 2K Y yo juego a 2K Ustedes lo estaréis viendo A Pues a menos A 1080 Que es lo que está rescalado Desde dentro Ha llegado La hora de los héroes La hora de escribir El mayor capítulo De la historia De la humanidad Bueno Vamos a saltarnos Ya esto Hostia puta Tío Lógico No Antigo Ahora va a poner No Va a configurar El teclado 1 2 3 4 5 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A Q Al E Por aquí vale De momento No creo que me haga falta Más nada Madre mía Madre mía Igualito que ahora ¿Qué hay? Joder Lo de las misiones Que hay Así si que la tiene que leer Por huevo No No se ve el ratón ¿Necesitáis que se vea el ratón? No sé Yo siempre Como lo tengo quitado Para los vídeos Y eso Nos vemos luego Qué tiempo La verdad es que se ve mucho mejor Porque imaginaos No estoy seguro Pero que jugábamos Con Pentium Supongo que sí Vamos a ver Las opciones Despojar automáticamente Vale Pues vamos a matar bichos Con bolas de fuego Madre mía Se nota Lo primero que noto Es lo desnudo Que estábamos en su época Que por eso Creo que se sentía Esto Se sentía Esto especial Porque Tío Tienes Un hechizo Para pegar Uno No sé Ni lo que me han pedido Ahora mismo ¿Cuál era el de misiones Loco? La L Puta classic Loco Madre mía Matando Hostia No tengo maná Bueno ¿Veis? Me he cargado uno Y le tengo que pegar Bastonazo Hostia Me ha hecho resistir El puto bicho Madre mía Le estoy pegando Un level 3 Vale Le estoy pegando Un level 3 No me he dado cuenta Estoy acostumbrado A jugar Retail Y aquí se nota Y aquí con los bastonazos Sin maná ¿Quién gana? ¿Él o yo? Mira tío Para que después digan ¿Eh? Con dos niveles más Mira tío Esto Esto Para Para el mago No pero Los hunters Tío Los hunters Tienen Los hunters Tienen que coger munición Otra vez Mirad esto Que curioso Esto no lo habéis vivido Los que habéis jugado Desde No hace mucho Antiguamente Había resistencia Cinco tipos de resistencia Por los tipos de daño Resistencia al arcano Al fuego A la naturaleza A la escarcha Y a la sombra Y esto es Vital ¿Vale? Vital Para Raidear En En classic Es vital Tener resistencia De De ciertos tipos En En ciertos momentos Es vital Vamos Equipo de Fire De De fuego Para Ragnaros Y después Equipo de nature Para Para Anki Las 40 Bueno y en la TBC Los tanques Tenían que tener Equipo de frost Para el primero De De serpentine cover Yo no tengo maná A ver XJB De los cojones No es difícil Pero No has visto Que se sacaba Hasta el maná Matando un bicho Eso ya Implicado Una Una dificultad Pero si Una lentitud Así era Classic Y todo Más lento No me tengo que Quedar aquí Claro Y te dan Dos botellas Para beber Tampoco es que Te lo puedas Permitir mucho Exactamente Seafric Y para Illidan Dos tanques Con resistencia Al fuego También para Para los dos Los dos Elementales Que salían ¿A quién baneas? Ah Al X Vale Al señor X Buena Agenda Al que tal Y yo la verdad Es que el lento De cojones Me debería haber Hecho un mele Que no tienen Que rechear Tanto A bastonazo A ver Cuando habéis Matado vosotros A bastonazo Arco Tío En vuestras vidas Toma Ya nivel 2 Que máquina Si ahora Hay que ir Hay que ir A los instructores Tío Para comprar Los nuevos rangos De las habilidades Y las nuevas habilidades No te la dan Automáticamente Ni esas cosas No la verdad Es que Supongo Supongo Que esto Es lo que hace Que tenga sentido La clase Y por lo que Creo que le gusta Tantísima gente La clase Porque si que Te sentías Más único Y más especial La verdad Bueno pues Vamos a rechear Un poquito Mientras leo Si es lo que dice Milo el Marcel Que Es la idea De que eres tú El personaje Original No Aquí De verdad Sientes Que eres un Mindundi De la vida Y que vas A ir aprendiendo Sobre la marcha Pero sigue A ver Después de 15 años O 14 Para los que Jugamos en Europa Es curioso De volver a esto Sabéis que tengo miedo Os voy a hacer una confesión Tengo miedo De De que me guste Más esto Que el retail Llevo un tiempo Pensando Lo que Y si resulta Que al final Y si resulta Que al final Me empieza a gustar Más esto Que me doy cuenta Que esta esencia Se ha perdido Y No se que va a pasar Como eso pase No se si os lo habéis planteado Es que pensad Que quizás Lo que Los jugadores De la Los jugadores De la comunidad Que llevan Tanto pidiendo esto Es por algo Si a esa gran parte De la comunidad Le gustaba esto Puede ser Que a nosotros No Pero Joder Y si ellos Habían visto algo Que nosotros Se nos había escapado Y ahora Al volver aquí Nos vamos a dar cuenta Del tema Me da miedo Eso la verdad S-Size Tortilla de patatas Pues Supongo que si Podría darse cuenta Un poquito De Blizzard Que quizás Vamos Si llega a pasar Si llega a pasar Eso Que Es solo un miedo Por ahora Podría hacerle Plantearse A Blizzard Comenzar cosas ¿Crees que tendrá final De verdad? ¿En qué? ¿Tú crees que tendrá final De verdad? A ver Obviamente Puede que tenga un final Pero Que se puede Perpetuar En el tiempo Que convivan Serves de la Classic Con Serves de la TBC Con Serves de la RAF Etc Yo creo que Que pueden convivir Si al final sale bien Estaba por arriba O es este Encantada Buen viaje Gracias tío Por el sub Carlos Manuel Muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Por ese sub Joder Porque ha salido Una música Que no es la que yo Tenía puesta Yo he estado Toda la tarde Cambiando el tema De la música De los subs Y tal Y ha salido otra Por la alianza Pero yo eso Que no Yo no creo que pase Lo de dividir Tanto a la comunidad Yo lo único Tú piensa Si eso pasara Si empezamos a Si empezamos a Tener mucho Que te vaya bien Si empezamos a tener Más servidores Más movidas Más historias Con distintos tipos Lo que harían es Recortar servidores Del retail Juntar a la peña Y tú no ibas Y tú no ibas Ibas a notar Nada ¿En qué te puedo ayudar? Tendría que bajar demasiado Para que notáramos algo Buen viaje Espera te me voy a leer las misiones Porque si no Aquí esto no es como antes Vale Los coboles Están en la mina De allí Carne dura De lobo Vale Pues estos son Los de aquí A ver Que decís A ver Os voy a leer Que me estoy dejando Muchas cosas Jugando Me voy a dejar Más gente Sin poder leer Pero los que me mencionéis Con el Peak Gamer Que lo veo bien Os voy a contestar A ver Dice Puede pasar Que los que estamos Hace muchos años En Wonos Atrape más Que la última versión Pero la gente Que está hace poco jugando Al WoW No sé si se va a adaptar Al cambio de la dificultad Puede que sí O puede que no Porque recuerda Recuerda que nosotros No nos enganchamos Al WoW Por el WoW actual Lo hemos seguido Jugando como una corriente Todos los Porque nos enamoramos De esto que tengo Delante ahora Todos los que jugamos Al WoW En su día Nos enganchamos A esto Que estoy jugando ahora No podría llegar Para pasar Que mucha de esa gente Que no la ha probado Diga Hostia Esto mola más No aquí Matando a Bichos Básicos Pero Un poquito más adelante Cuánto dan Cuánto dan ahora Por una misión Mil Pues aquí Cuarenta Esto es lo que hay A ver Ralex dice Que el retail Está cada vez peor Yo no considero Eso Y te voy a dar Voy a tener que ir a vender Mira Vale Ya tengo el inventario lleno No hay No hay bolsas No hay dinero Tienes que ir Constantemente Además Esto no lo puedes tirar Como haces hoy día O no cogerlo Tienes que ir Aquí al vendor A venderlo Para que te dé Unos putos cobre Y plata Porque es que necesitas eso Vale Te voy a dar mi opinión De Bueno Espérate Que a lo mejor Me puedo poner algo Que no es que el retail Este peor Porque sinceramente Eh Legión Ha sido Hace muy poco Y El juego Era la caña De España O sea El juego No tenía problemas De base El juego Lo ha jugado Un montón de gente Legión Está considerada Una de las mejores Expansiones Hasta ahora Y eso ha pasado Hace muy poquito Y la gente Llegó a Battle for Acero Con muchísimas ganas ¿Qué pasó? Que a la vez Que te anunciaron Battle for Acero Te anunciaron Classic Y hay Un gran sector De los que juegan Classic Que no pudieron Esperar Tranquilamente Jugando Battle for Acero Esa es mi opinión Vale Sino que En el Primer El primer problema Que tuvo la expansión No fueron lo suficientemente Críticos Para darse cuenta Que como en todas las expansiones Hay veces Que algo no sale bien Porque la propia legión Fue muy criticada Originalmente Pues en vez de esperar Yo creo que se originó Una gran corriente De jateo Sobre todo De las personas De los Gente más influyentes Sobre el retail Y eso Nos ha pasado factura Porque el juego Desde el 8.1 Está Suficientemente Bien jugable El tema De la raid Nunca ha estado mal En ningún momento Solo un poquito Del equipo Inicialmente Y el 8.2 Promete ser el parche Más grande De la historia De World of Warcraft Yo Yo no lo veo así No creo que sea Yo creo que pasó Más eso Que en el momento Que se anunció Classic Fuse descontrol La cosa A ver Lumen Yo estoy muy interesado Por la dificultad Y vivir la experiencia Pero las gráficas Me desaniman mucho Pagar la mensualidad Para gráficos De play No me gusta Hubiera puesto La opción De activar O desactivar Los modelos nuevos Quien los quiera Activar Pues bien Creo que también Creo que te doy la razón Y ahí voy a opinar Igual Yo creo que ya Que estaban hechos Y ya que vas a poner Que vas a ampliar Las características Del propio juego Las capacidades gráficas Del juego Yo también hubiera Activado los modelos nuevos Y como tú dices No creo que haya Ningún perjuicio Si una persona Quiere vivir Exactamente El 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 antiguo El antiguo Los antiguos modelos De personajes Se los desactivo El que no Coño Para adelante Con los nuevos La transición Para todas esas personas Sería un poquito más Pero bueno Después tienes lo que dicen No Entonces no es clásico Tal igual Si no Si no Eso es controvertido Eso es otra Muy buen equipo Habéis visto Equipándose grises Eso no lo habéis vivido En vuestra vida Tampoco Eso no lo habéis vivido En vuestra vida Y cogiendo cobres Madre mía Cogiendo cobres Tío Cogiendo pobres A ver Galeas Que me cuentas Tú Hostia No escribas Esa Madre mía Galeas Que parrafada Mirad Este bicho Esto no es como antes Este bicho Le Le ha Le ha dado un golpe El otro Antes que yo Ya no le puedo dar Yo O sea Le puedo matar Pero yo no me llevo Ni experiencia Ni nada Esto ahora No es así También va a haber Mucha gente Que van a realmente A ver realmente Lo que era esto Y se van a pegar Una espantada Que flipas Si y no Esa es mi opinión De hace un año Cuando se anunció Pero yo Después de ver Todo el hack Todo lo que se ha generado Todo el tema De la De la Classic La de gente Que he visto Y oído Ya sobre la Classic Tío Me doy cuenta Que esto No es quizá Como lo vemos nosotros No tiene por qué Sé tampoco Cómo lo ven los demás Pero puede ser Una cosa intermedia Quizás no se lleva Tanto Va a atacar Saitico dice Es impactante Que a poco Haya llegado A 100k de viewer Con Classic Y no con BF A o legión A qué puede deberse Solo la nostalgia No sé Hay aparentemente Mucha gente Que lo echa de menos Que lo echaba de menos Vale Si y no hay Si y no Me explico Yo creo que Más que la nostalgia Del Classic Es que a la gente Le gusta Lo actual Porque Asmongol Ha conseguido eso Pero cuando Metos ha estado Streameando La última raid O las últimas raids En vivo Ha conseguido eso también No es un No es algo Súper novedoso Por lo tanto Son dos cosas Muy dispares Que se han conseguido En relativamente Un abanico gordo De tiempo Que pasa Que lo que le gusta A la gente Es lo nuevo Lo que está de moda Lo que se lleva En este caso Era la carrera Por el Warfare Que era la novedad Todo el mundo A ver en la carrera Del warfare Y ahora La novedad Era Classic Y siendo Siendo Asmongol El primero O uno de los primeros Que inició La oleada De críticas A A Battle for Acero Pues Y siendo un streamer Súper grande Pues es el que se ha llevado Al gato al agua A ver Que más decís Escribiendo parejo Columnista De un periódico Ya te digo Los covers Si no cambiaron El drop Tira Bolsas de 6 Pues a ver Si es verdad Supo Supo Lo de Asmongol Anoche Derrotó La primera Mazmorra De Asmine Así Si Lo Consiguió Llegar a 100k En Asmine El tío A ver Asmongol A ver El problema Es que yo Asmongol No lo entiendo Bien Cuando habla Mi nivel De inglés No me da Para entender Asmongol Por lo tanto No sé Si es Buen O mal Streamer No puedo opinar Porque No puedo opinar No tengo esa información Lo que si sé Es que es el más grande Eso queda Vamos Queda claro El tío Está ahí por algo Quizá es divertido Gracioso O super carismático Lo desconozco Pero Puede que haya X personas Que se equivoquen En la vida Pero tantísimas No creo El tío Será un crack Seguro Venga Que me equipe Una capita Venga Gracias Gracias Si Lo que haría Sin ti Tío Ustedes Si veis Que se me pasa Algo Decirme Que si os quiero leer Vale Bueno Yo Espérate Yo que estoy matando Porque no me cuentan Los Porque no me están contando Los obreros Coño Porque no me está contando Ninguna muerte De obrero Que me carga Ya unos pocos Tío Que no me cuentan Loco Pero Que es esto Pues me voy a ir Me voy a ir Porque no me están contando Esta era la mina que es Si esto lo recuerdo bien Coño Esta era la típica mina De humanos De primer nivel Pues no sé Porque no me cuentan Si Lo voy a reportar Como se llama La misión Espérate Que la vea Listo Es fácil Como han puesto Los de reportar La verdad No No es la mina Equivocada No hay más minas Aquí Además Obrero Cobo Se llaman así Ya ve A ver Si me conocéis Si me conocéis De aquella época Hostia Es que no son obreros Lo que tengo que matar Tengo que matar Trabajadores Tío Me cago en la leche Loco Claro Madre mía Menuda ayuda Que me dais Tío A ver Que os leo Siepraquen En sus inicios En el Wink OMG Que clase de visión Del pasado Es esta Pues si Los que me podáis Haber conocido En aquella época Pues ya ve La verdad es que Me trae recuerdos Me trae recuerdos Muy buenos Yo Os lo digo Son Parecen historietas De De abuelete Pero es que es verdad O sea Os cuento la historia De como empecé Yo a jugar World of Warcraft En aquella época Yo No estaba En el mundo Friki Siempre me ha gustado El mundo Friki Jugaba Roll De adolescente Jugaba Warhammer Tenía mis miniaturas Me las pintaba Pero Hubo una época Que me dio Por meterme En el gimnasio Por empezar A ir a la discoteca Que me encanta La música Siempre me ha encantado La música me ha encantado Y ponerme allí A pegadotes Y tal Todo sano Y Pues en aquella época De joven Dejé un poco De lado El tema Friki Y estuve Una larga temporada De discotequeo Y eso Pues Esa época Se ha largado Durante años Estaba yo Tenía una tienda Informática Que había montado Y demás Y tenía un colega Con el que salía A todos lados Y Él Con los amigos De su trabajo Me empezó a decir Tío Que Que Nos hemos comprado Un juego nuevo Que esto es la polla Que es de estas cosas Guapas De magos De guerreros Y me lo vendió Y tal Y digo Vale Si a mí no hace falta Que me lo vendas Y a mí esas cosas Me gustan Pero yo en aquella época Tenía pareja Y mi colega Estaba soltero Y digo Tío Yo ya conozco Como es esto Y para esto Hay que tener Un montón de tiempo Digo Paso De momento no Dio la casualidad Que a los X meses Rompí con mi pareja Y justo el mismo día Que rompí Le dije a mi colega A ver Dame la tarjetita Esa que decías Que porque en aquella época Te daban una tarjetita De una semana O de 10 días No me acuerdo Para jugar gratis Digo Venga Dámela Al segundo día De haber probado el juego Porque me había dicho Mi amigo Que estaba agotado Me fui Por toda Sevilla Con el coche Como loco Buscando el juego Por miedo Por miedo A quedarme Sin el juego Nada más Que se me acabaran Los días Del enganche Tan gordo Que me había dado O sea Fue brutal Fue brutal Horroroso Ya os digo Que yo tenía En aquella época Tenía una tienda De informática Y tenía un Un empleado O dos No me acuerdo exactamente En esa época Cuántos tenía Pues fíjate Cómo fue Mi enganche Que a partir de ahí Fue Le di la confianza A mi A mi empleado Para que abriera Él la tienda ¿Vale? Porque la tienda La abría yo siempre El primero que llegaba Por la mañana A la tienda Era yo Pues a partir de ese momento Empecé a abrir la tienda Yo me quedaba Hasta las tantas jugando Y aparecía después Más tarde en la tienda Fue una locura El enganche Me puse un ordenador En el mostrador De la tienda Me puse un ordenador En el mostrador De la tienda Para jugar Wow Yo estaba atendiendo A los clientes Y jugando al wow Es que fue un enganche Muy malo Muy malo Muy malo Ya a ver Yo no sé Si la relación Lo mismo Se fue al traste Porque estaba yo Deseando de jugar El juego ese No lo sé Pero vamos Pues así me enganche Tío Y me enganche De mala manera Mira yo En aquella época Ya te digo Yo iba Una cosa que a día de hoy Es impensable Nadie os imaginaría Ni mis pintas Ni a los sitios Que yo iba Ni viéndome Bailar música extraña O sea Nada que ver Con lo que soy hoy día Y ese juego Nos hicimos una foto Mi colega y yo Y al año Que estábamos de gimnasio Y tal Al año Nos hicimos una foto Tío El antes y después De solo un año Ya no íbamos a discoteca Ya no Salíamos A tomarnos algo Y ya estábamos Y yo Nos vamos ya Y echamos una partidita Que tal Que cual Fue horroroso Tío Se acabó Ese mundo Y desde entonces Estoy en el mundo friki Que mucha gente dice Que te arruinan la vida Pero la verdad A mi me dio Otra vida Distinta Que me encanta Inventario lleno Espérate No tengo nada Para ponerme Si botas La capa Mira Esta es mejor Y la vela Esta La voy a tener que tirar Porque aquí Paso de venir otra vez Y me llevo esto Que costará más A ver Os leo un poco Mientras vuelvo No la verdad La verdad Lume Que ya había perdido El pelo antes Yo perdí El pelo súper joven La verdad Lo que pasa Que no me empecé A rapar del todo Hasta un poquito Más adelante Moraleja Las novias No molan World of Warcraft Si Hombre Las novias También molan También monas Es compatible Todo Si no lo hacemos Compatible Es porque O porque no queremos Porque no hemos encontrado La persona adecuada Pero es compatible Es compatible Mata 12 peones Cobol Y ve a hablar Con el aguacil Yo cuántos Cobos voy a tener Que matar Esta si creo Que será la mina Vamos a vender Encantado Pues no van a tirar Ni la bolsa A ver Que más Habéis dicho Es como el amigo Lo invitas a jugar Por primera vez Coño En el que está La misión aquí No se ve El color ¿Cómo estás? Nos vemos Esta bota Vale Un poquito mejor Y ahora vamos A matar más Cobbles Es como el amigo Lo invita a jugar Por primera vez Que tú te vas a dormir Y él ya subió 30 niveles más Eso me pasó Tío Y me dio Mucho corte Porque Me dio mucho corte Porque cuando yo entré Con los amigos Del trabajo De mi amigo Que yo no los conocía De nada Los conocí después Un poquito Pero no de mucho Yo como me piqué Tanto Y me encantó Tanto el juego Yo después La casualidad Que empecé A subir A subir A subir niveles Y tenían un pique Conmigo Porque fui En esa gear Fui el primero Que se pudo Hasta comprar La montura La montura Épica De nivel 60 Y tenían un pique Tío Cuando quedábamos Y eso Yo noté Que no me miraban Ya con los mismos ojos Y digo Joder Macho Así que cuando Me fui de esa gear Y me cambié Ya la alianza Que encontré Otros amigos Precisamente Un cliente De mi tienda Que allí Hablando del juego Que me vio Jugando al juego Y dijo Hostia Yo también juego Tal y igual Y ya fue La repanocha Aquello Como me dijo Yo juego En Akamagán Y Y allí Hay un montón De españoles Y tal Y dijo No me diga Porque yo estaba En un server Y que no había nadie Nada más que la gente Esta del clan De mi amigo Y no No lo eché de menos Por mi amigo Pero se vino conmigo Mi amigo Se vino conmigo Mi colega sigue jugando Que va tío Se reformó Pero hace ya bastantes años Lo intentó volver Alguna vez Pero No No pudo No O sea No terminó De engancharle Pero jugó también Bastantes años No tantos como yo Claro Pero jugó Tío Se han cargado Todos los covers A ver Que me han hablado Aquí Vale Tío Ahora ni go Me cago en la puta Como ese entrenamiento De matar villano En WoW Se quedó sin Sin pelo Como Saitama Yo creo que fue Por aguantar A los clientes De la tienda Tío Que se creían Que yo era el corte inglés Madre mía Gracias a Dios No había muchos así Pero Conforme te cogían Confianza La de cosas Que he visto yo En los ordenadores De la gente Arreglándoselo Y demás No Yo no he hecho nada Yo no lo he tocado No, no Eso venía así Eso se ha puesto solo Los que sois informáticos Sabréis de qué os hablo Voy a bastonazo Venga Tienes el frame rate Bajo Como se ve Que se ve borroso Al moverse Se ve muy borroso Si Lo tengo a 2500 Porque no me fiaba De También puede ser Porque lo tengo A demasiada calidad Al tenerlo A demasiada calidad El V-Ray Ya sé que Lo veáis un poquito Más borroso Pero yo lo estoy viendo Aquí Lo veo Relativamente bien Lo estáis viendo Muy borroso Todos Si es así Bueno Intento Ya creo que no puedo Cambiar V-Ray Sobre la marcha No sé Eso No sé Si se puede hacer Si 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 Está traducido Mal Verdad Es que Me estaba liando El propio juego Coño Este es otro problema De la Classic Problema Desde el punto de vista Actual Al que estamos acostumbrados Que hay pocos bichos Y que te peleas Por los bichos Y como no se comparten Los bichos Pues Si hay varios Haciendo lo mismo Te aguantas Se pone en gris Y ya Ahí no puedes hacer Es que es mejor Tú ya eres mío Muere ya El puto XJBV Que se pueden pullear A dos Tío Que dos se pueden pullear Y cuando tenga la frontnova Y la oveja Y tal Puedes hacer más locura Que no es tan hardcore Si el problema Es que tienes que estar Parado Resteando O esperándote Quizás es eso Es que yo Para extremear Lo suelo poner A 30 FPS Pero se me ha quedado Pero se me ha quedado Un 60 Porque estuve grabando Allí otra cosa Se ve tan mal Como para que Que pare esto O podéis tirar así hoy Subir en la clase A ver Yo me acuerdo De lo que era la Rai Y en la Rai Lo único que queríamos Era Era druidas Para curar En la Rai No queríamos druidas Para otra cosa Yo creo Que lo que eran Esas experts No estaban muy bien En la clase Para levelear No te sé decir La verdad Pero Para la Rai Druidas Tú que eres druidas Healer Porque recuerdo Que teníamos Uno que quería ser Oso Y había una pelotera Con él Igual con los Que los Sado Priés Que querían ser Los pocos Que querían ser Sado No Los Priés Para curar Así era Classic Vale Eliserio Gracias Tío Vamos a ver Que me ha escrito Por aquí Llave Vale Vale Pues Si muchos Los veis Bien Genial Que nivel soy Tío Nivel 4 Me queda Uno Nivel 4 Lo que yo no sé Yo supongo Que me queda Es que no sé Si tengo Que Si tendría Que ir No me acuerdo Si tenía Que ir Ya Por nuevas Habilidades Yo creo Que A nivel 4 Ya tendría Algunas Nuevas Pero es que Está lejos Si no recuerdo mal A no ser Que en la capilla En la capilla Había No verdad Algunos Recordáis Si Los Los primeros En Trainer Estaban En Gorshire No En la capilla Hay No Si Me sonaba Que también Había Me voy a Acercar Ahora Vale El 12 DPS En la Classic A ver Yo A ver En la Classic Classic Al principio Del todo No había Muchos Damas Meter Pero bueno En Morten Core Ya había Y Dependiendo Yo recuerdo Cuando yo Raideaba El primero Era O yo O un Hunter Que había Pero eso Fue Hasta Hasta que Metimos A un Warrior PvP Un Chico Que se Llamaba Tifosi Que venía Equipado De PvP Hasta Arriba Y yo Y pegaba La de Dios La de Dios Y ese Y ese Fue El que Topeaba Cuando Entró Topeaba Ese Si no Yo En mi Raide Al menos En ese Momento Éramos Mago y Hunter Pero también Puede ser Ya te digo Porque en aquella Época La gente Era muy mala Pero muy mala La gente Todavía No No estaba Preparada Para 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 Raidear En serio Y no Se lo Tomaban Igual De Bien Yo Donde Coño Está Armado Aquí Está Tendré Dinero Tenía Que Haber Vendido Megas Es Todo Bueno Mirad Esto Es Super Curioso Vale Así Es Como Se Compran Las Habilidades Nuevas Intelentos Arcano Conjurar Agua Descarga Descarcha Es lo que Me puedo Comprar Cuesta Diez Agua Mirad Como juego Tengo Tres De Plata Tres De Plata Y Sesenta Y Dos De Cobre Tres De Plata Y Sesenta Y Dos De Cobre Porque La Manía De Humanos Y No Muertos Joder Porque Me gusta Más La Vida Que La Muerte No La Verdad Es que Mi Primer Personaje Fue No Muerto Esa La Clase Real Esta Que Nivel Nivel 6 Hasta Nivel 6 Nada Vale Pues La Tiana Esta Esta Lo Voy a poner Aquí De Momento Y Ya Que Puedo Hacer Comida Obviamente Vende Vende Todas Esta Donde Se Han Puesto Hostia Verdad Que Te Haces Dos Hostia Puta Que Esto No Hace Paz De 20 Como Antes Madre Mía Vale Yo tengo ni más nada Para hacerme comida Bueno Esto Está Por Aquí Por Aquí Por Aquí Vamos A Vender Y A Ver Que Misión Nos Dan Ahora Me Gustaria Saber La Opinión De Alguno De Los Que Estén En Chat Que No Haya Jugado A La Classic Si Lo Que Está Viendo Le Pone O No Le Pone Nada O O O Que Está Opinando Porque Eres Tú Sois Vosotros Para Los Que Creo Que Va A Depender Si Esto Sale Bien O No a ver que eso y aquí se supone que para donde tengo la misión esto para ir a villadorada dos años pañuelos rojos estos allí creo en un campo de bandidos mira me gusta el comentario de el comentario de tortilla me gusta porque es como la vida misma o sea dice a ver que se me ha ido dios acaba de reparar ropa de color gris lumen dice yo no la he jugado se me figura mi primera vez en world si me atrae si me atrae pero tengo la espina de los gráficos si castigo tú crees que la va a sustentar la nueva guardia yo creo que es que mirar como tú dices la vieja guardia vale es la que a día de hoy la gran mayoría ha dejado de jugar porque no tiene tiempo vale entonces si ha dejado de jugar porque no tiene tiempo la va a querer cabrón el mago ese es adelantado va a querer jugarla para verla pero va a poder mantenerse jugando yo creo que no mira esto tampoco se puede hacer hoy día mira tiras hechizos de dos de dos clases de magia ah 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 yo llegué en pandaria siento que la clase es un juego totalmente diferente al actual y tengo muchas ganas de probarlo no sé cuándo cuánto dure pero mínimo un pj a nivel máximo es mi objetivo a ver que si yo creo que si todo el mundo sube un pj a nivel máximo al menos yo ya creo que la clase y ya con eso ha conseguido lo que es lo que tenía que conseguir qué tal pitu muy buenas no gasto mamá tío yo me estoy yo no sé me estoy rayando me estoy rayando porque me está gustando y eso que estoy jugando hablando y en el chat pero esto me está trayendo recuerdos recuerdos de unos vicios muy malos de unos enganches y y de cosas guapas de veremos a ver qué acaba pasando con esto tú veremos a ver el maná se recupera demasiado rápido sí pero se te acaba demasiado rápido también pitu prácticamente al al inicio no puedo matar dos mobs seguidos tengo que tengo que ir poquito a poco mira mi maná no sube tampoco tan rápido acabo de matar un bicho aquí estoy esperando para que suba para poder empezar a pegar tengo que matar los bichos rematar los abastonazos no sé si hay otra clase pero este mira nivel 5 esto me gusta tirar hechizo de dos clases de magia venga adiós a los que os vais gente gracias por haberos pasado classic es el mejor juego que el actual lo cojas por donde lo coja a ver pero eso es a grosso modo decir eso así es como muy muy hardcore no castigo tú piensa que el clases tiene tan pocas cosas comparado con lo que es el juego oficial hoy día fran lo dice yo recuerdo en aquella época tener habilidades rango nuevo pero usarla de rango 8 o incluso 7 para no gastar tanto maná correcto eso es así en aquella época la eficiencia sobre todo de los giles con la cura era súper importante y se usaban otros rangos para gastar menos maná cuando no necesitaba realmente a echar una cura tan tocha y así economizadas porque si jugaba solo con el rango máximo a lo mejor hacía o ver gil y haciéndolo de esa manera pues podrías curar el poquito que faltara o ir rellenando y la verdad que eso estaba guay pero claro eso dificultaba según blizzard dificultaba un poco a los jugadores entonces bueno tú sabes a ver a ver si no pega mucho el chamán tenía bl en la clasi claro pero sólo lo tenía la horda figuraos lo que era en aquella época la situación o sea la alianza no tenía no no tenía bl ni en la raíz ni nada sólo la horda por contra la horda no tenía los blessings que ponía el paladín en raid era el equilibrio ahí no era no era igual vale o sea tú piénsalo chamán o sea la horda con bl y los y los paladines con blessings y los y los bl en aquella época no era para toda la raid era por grupo tú tirabas bl por grupo y tampoco y tampoco era que si tirabas uno te ponía el beneficio de que ya no podías más no y también se podía mover la gente en los grupos en combate entonces que se solía hacer en los bosses más difíciles pues lo que hacía era que tenías al raid líder como un gilipichi cambiando a gente de grupo metiéndolo en grupos de warlock para que pillaran más perdón en grupos de warlock en grupos de chamanes para que pillaran más heroísmo porque te lo podías tirar entonces el que más pegara pues lo metías en el grupo lo cambiaban y otro de los chamanes tiraba otro heroísmo y había un grupo pues eso que era el que más pegaba vamos al menos yo en mi gil hicimos eso en mazum boss la gente se queja de que no hay contenido en BFA pero classic creo que hay mucho menos a ver para el que ha terminado classic claro que hay menos si es que el contenido que hay en BFA es la evolución de classic es el contenido que se ha ido añadiendo pero si a nivel máximo de nivel 60 lo que tenías era menos de lo que hay ahora casi seguro lo que pasa es que como era más lento quizás se te hacía más largo tampoco tenía mucho donde elegir porque te tenías que hacer muertengor y el equiparte era tan lento que tenías menos contenido pero por huevo tenías que ir más por lo tanto a lo mejor no se sintió tan vacío de contenido ese sol rante que pasa tío como vamos aquí rememorando viejos tiempo me encantaría ver gente del antiguo insonio por aquí mira dice Hopius y los magos no tenían lust que va los magos no tenían ni las mascotas de cazador ni eran los chamanes en la horda lo de los magos lo de los magos yo creo que eso vino en mis espandarias o en los traeros no una de por ahí hasta ahí no hemos tenido nunca que no había que no había blotlu en la clase y bueno pues en que punto había blotlu en 12 15 años hace mucho yo recuerdo de una época que solo lo tenía que solo lo tenía la horda o tengo o tengo los conceptos desvirtuados ya de paso del tiempo joder tío con el mal aire si es que se recupera rápido en la bc pero hablamos de entonces en la bc ya estaban los paladines y los chamanes en ambas pasiones bueno pues entonces he olvidado lo que os he dicho de que no había pero había cosas los blessings de paladines no los tenían yo recuerdo de estar en Montercore y tener al séquito de paladines ahí bufando que era un coñazo bufar encima y todo el séquito ahí bufando peña bufando uno u otro preparando cada try eso no lo tenía pero es lo que decís vosotros quizás ya lo que es la mente me juega malas pasadas y quizás lo que tenía era otra cosa como habéis dicho el totem de Windfury hay que comprar más agüita no si me la puedo crear ya lo que pasa es que no se acostumbra a tener que beber cada pull el pali power hostia si el pali power que tiempo verdad me acabo es que se me vienen a la cabeza un montón de cosas conforme la decís porque la verdad es que tengo bastante mala memoria tengo bastante mala memoria me voy de aquí a entregar ya en general no para esto que en general tengo bastante mala memoria yo veo mira tengo lo de tener mala memoria hay veces que es bueno yo por ejemplo las películas me las veo y las series me las veo varias veces en el tiempo y cada vez la disfruto igual porque ya no me acuerdo no me acuerdo prácticamente de lo que pasa ni nada creo que es porque veo las películas normalmente y las series mientras estoy haciéndolas con el ordenador lo veo en otro monitor entonces muchas veces no me centro bien en lo que es que tengas un buen día un bastoncito nuevo lo voy a caer al otro lado de la abadía ¿vale? nos vemos luego ¿qué hay? donde está Barry este es un bandido todavía uno de los bandidos ¿no? buen día otra vez para allá esto era uno de los coñazos de de la clase a ver que coñazo visto desde el punto de vista de ahora ¿vale? tampoco nos confundamos desde el punto de vista de los que jugábamos la clase pues era la polla era lo que había pero esto de que te mandan andando a un sitio que tampoco está al lado y por una pequeña cuesta hacen volver y después te mandan otra vez al mismo sitio eso lo vais a vivir eso lo vais a vivir y que no no hay objetivos de cuello o sea tú no hay nada marcado no hay nada marcado y veremos a ver dónde me estoy metiendo voy a matar este a ver que esto me interesa yo llegué un mes antes de que se acabara el skin no te digo que esté muriendo por viciar que me esté muriendo por viciar clases porque opino siendo honesto que está que está impulsado por la nostalgia de la gente pero tengo curiosidad de saber cómo era el mundo antes cómo eran las clases etc lo jugaré por sacar y tener mi propia experiencia aunque sé que no será igual para la gente que jugó en clase original postdata BFA no es perfecto pero el que dice que no tiene contenido es porque se queda parado en la ciudad sin hacer nada estoy de acuerdo estoy de acuerdo yo creo que lo tenéis que todo el mundo debería jugar en clase todo el mundo y que saquen sus propias conclusiones porque nadie te puede decir que te tiene que gustar a la fuerza ni nadie te tiene que decir que no te tiene que gustar a la fuerza es un juego y los juegos es como va por gustos también hay miles de juegos en el mercado y acaba jugando a solo unos pocos por lo tanto a ver aquí tengo que matar a dos esto es cuestión de aprenderlo demasiado lento los castellos para hacerle eso el shockadín que se hizo popular en la ABC ya ven hay un montón de recuerdos de aquella el palipo o el lumet era uno de los addons más famosos que había para los paladines ponerse de acuerdo ponerse de acuerdo en que buffaba cada uno había varios buffos que había que poner los buffos los de paladines no iba por grupo creo iba por personas o sea tenían que poner los buffos uno a uno cada uno de los tries y la raid eran de 40 obviamente había más paladines pero había más buffos que poner que se podían estaquear de forma que había un addon el palipower que si no recuerdo mal organizaba por nombre que buffo tenía que poner cada uno de los paladines que tenía en la raid y encima pues o sea y desde ahí pues ya cada uno iba buffando uno otro otro hasta que terminaba entre try y try y se tardaba lo suyo eso está es así vamos que te vaya a ver pantaloncito nuevo me has dicho que no me dejes algo a ver que es lo que me hombre asmel eres el asmel asmel el de sabios y nobles que grande tío que alegría si eres que alegría ver gente de aquella época que hora es si gente una cosa es verdad que yo que voy a tener que hacer un switch de juego porque quiero ir al ptr porque tengo que probar los voces por trabajo pero creo que lo voy a lo voy a hacer aquí con vosotros vale lo voy a hacer aquí con vosotros tío que grande el asmel este señor es de la época mía de los que estábamos en 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 agamagán en sabios y nobles un crack tío tú si reideabas si no recuerdo más con sabios y nobles y y después recuerdo cuando fue la clase o sea cuando pasó la tbc la primera expansión que hubo tío no hubo quien lo cogiera fue el que subió antes un personaje del reino y llevaba a la gente con la lengua afuera tío fue guapísimo tío este era un hombre respetado entonces si había BL ¿no? en aquella época que aquí dicen que no no sé yo ya la verdad es que mi memoria yo ya no soy capaz de porfiar nada no soy capaz de porfiar nada claro que lo tenía ¿no? ¿ves? si lo dice las mail es que es la verdad tío me faltan unas zapatillas si lo dice es que es verdad y si no y si no es que te está pasando lo mismo que a mí que tenemos ya difuminado el recuerdo pero bueno gente a ver son las ¿dónde tengo la hora? las 9 y 40 voy a poner un momentito un cartel de espera ¿vale? porque lo dejo conectado voy a comer algo a coger algo de comer y nos vamos al PTR a probar los voces a ver lo que conseguimos probar ¿vale? así que nos vemos en en un ratillo voy desconectando esto pero no os vayáis muy lejos porque vengo en 5 o 10 minutos vaya que empiezan los testeos a las a las 10 así que bueno lo dicho nos vemos ahora en nada vaya en nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver